Visto el procedimiento un poquito más formalmente, el mismo consiste en inicializar estos K centros en forma aleatoria, que los vamos a llamar estos centros, estos centroides M, y tenemos K de estos M. El paso segundo consiste en la asignación, esto es, cualquier observación J-ésima, X-J, es asignada al clúster L-ésimo, si la norma, o sea la distancia entre esa observación y su centro, es menor o igual que la norma que tendría de asignarse a cualquier otro centro, y esto se realiza para todos los elementos desde 1 hasta N, este es el paso 2, el paso de asignación. El tercer paso de recálculo es, una vez que tenemos el paso 2 hecho la asignación, es para cada uno de los clústeres volver a recalcular el centroide, el M correspondiente, y repetir el paso 2 y 3 hasta que la asignación no cambie, o los centroides no cambien. Este es el algoritmo. Y lo que es interesante es que este algoritmo es en realidad un intento de aproximar un problema de optimización que es el siguiente, que es todo el tiempo estamos tratando de minimizar la siguiente función de pérdida, que es si yo sumara para todos mis clústeres y para todas mis observaciones las distancias que hay entre cada observación y su centroide correspondiente, y por supuesto, ¿cómo hago para asegurarme que esta suma, esta diferencia, esta norma, esta distancia entre cada observación y un centroide, si es realmente la que le corresponde de acuerdo a la segmentación que estamos pensando, se realiza con este parámetro gamma. Gamma vale 1 exclusivamente cuando esa observación pertenece a ese clúster, en caso contrario vale 0. Entonces, si yo miro a este funcional, que es sumar las distancias de todas las observaciones al centroide que le corresponde, yo quisiera encontrar una segmentación que haga esta métrica lo más chiquito posible, porque de esa manera me estaría diciendo que cada observación está cerca del centroide más correcto de alguna manera porque es el que tiene menor distancia. De nuevo, es muy difícil probar todas las combinaciones. Si uno pudiera elegir esta parametrización gamma de manera tal de probar todas las combinaciones, para todas esas combinaciones calcularíamos este funcional, calcularíamos esta función de pérdida, y elegiríamos aquella segmentación que dé este cálculo más chiquito posible. Pero la cantidad de combinaciones es enorme y no lo podemos hacer. En ese sentido, el algoritmo de K-medias es un procedimiento greedy, ambicioso, que trata de encontrar un atajo a poder resolver el problema de la minimización de esta función de pérdida de una manera sencilla, y que converja como realmente lo hace el algoritmo de K-medias.